Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es martes 28 de mayo de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos noticias sobre un cambio de operaciones en el mercado de Estados Unidos. Milley frustrado con un ministro y el presidente de Colombia dándole un susto a los mercados. Vamos con los mercados. Estos reabren transferiados en Estados Unidos y el Reino Unido con moderadas alzas y a la espera de datos de inflación, en particular el defractor PCE este viernes. Las acciones de Apple suben antes de la apertura luego que se informara que los envíos de iPhone en China subieron un 52% en abril gracias a fuertes descuentos de precios. Y como dijimos al comienzo, el mercado también está atento a un cambio estructural de proporciones en las bolsas de Estados Unidos. Se trata del debut de la liquidación en un día, conocido como Temas 1. Hay quienes temen que este sistema pueda llevar a fallos y la dificultad de los inversionistas internacionales para obtener dólares a tiempo, ya que la liquidación de las operaciones de divisas suele tardar dos días. Y tenemos comentarios de miembros de la Fed. Neil Kashkari, de la Fed de Minneapolis, dijo que el banco debería tomarse su tiempo para comprobar si la inflación se está desacelerando lo suficiente como para justificar recortes de tasas. En cuanto al Medio Oriente, un soldado egipcio murió durante un enfrentamiento en el paso fronterizo de Rafa. Esto ocurrió luego que un ataque aéreo israelí matara a unos 45 palestinos en un campo de desplazados. La Casa Blanca evaluó si el ataque violó la línea roja del presidente Biden, esto según Axios. Y España e Irlanda reconocerán hoy formalmente un estado palestino. Pasemos ahora a América Latina. En Argentina, el presidente Javier Milei destituyó a su jefe de gabinete, Nicolás Pose, luego que se estancara en el Congreso su proyecto de ley de reforma económica. El ministro del Interior, Guillermo Francos, asumirá esta nueva responsabilidad. En Perú, el fiscal general presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por presunto soborno después de que la mandataria recibiera varios relojes Rolex y otras joyas. En Colombia, un alto tribunal rechazó la petición del gobierno de aplazar la devolución de impuestos inconstitucionales sobre las regalías a las empresas petroleras y mineras. Es un golpe a las arcas fiscales, ya que significa que el gobierno tendrá que devolver cerca de 1.700 millones de dólares. En Chile, la empresa china Tianqi Lindium sigue en campaña por el acuerdo entre SQM y la estatal Codelco. Volvió a pedir una aclaración formal de la Comisión para el Mercado Financiero sobre si una propuesta de asociación entre estas dos debería ser votada por todos los accionistas de SQM. La CMF dijo en un comunicado que está revisando la solicitud. Y como dijimos al comienzo, un post la semana pasada en la red social X del presidente de Colombia Gustavo Petro puso muy nerviosos a inversionistas dentro y fuera del país. La razón fue el uso de tres palabras que siempre son fuente de temor. Cesación de pagos. Oscar Medina es periodista de Bloomberg News en Bogotá y nos explica a continuación qué pasó. Los mercados colombianos tuvieron una fortísima volatilidad el viernes luego de que el presidente Gustavo Petro amenazara con una cesación de pagos si el Congreso se negaba a aprobar un proyecto de ley sobre el cupo de endeudamiento de la nación. Actualmente el Congreso está debatiendo la ampliación del cupo de endeudamiento de Colombia por un monto de 17.600 millones de dólares. Es un trámite totalmente normal que se lleva a cabo cada tres o cuatro años y que nunca fue un tema de debate nacional. El presidente estaba respondiendo a una publicación que mostraba un video de un congresista poniendo presión al Congreso para la aprobación de ese proyecto de ley. Pero finalmente el ministro de Hacienda tuvo que desmentirlo, decir que Colombia no iba a cesar pagos, que iba a cumplir todos sus compromisos. Pero durante la jornada del viernes los bonos locales tuvieron una fortísima volatilidad y cuando el ministro contradijo al presidente parte de esas pérdidas se revirtieron. Pero esto no es anormal en el presidente porque en el pasado también ha causado gran volatilidad en los mercados cuando en un momento criticó a la Junta del Banco de la República o cuando planteó la posibilidad de implementar controles de capitales en Colombia. Y el problema es que actualmente los mercados financieros están muy atentos acerca de cualquier señal que envíe el gobierno porque la misma administración ha admitido que tiene problemas fiscales a causa del bajo crecimiento económico que causa bajos ingresos tributarios. Y de hecho el mismo ministerio está estimando que puede registrar un déficit fiscal mayor al estimado a comienzos de este año. Oscar, al mismo tiempo Petro ha estado tratando de avanzar algunas reformas clave. ¿En qué estado se encuentra eso? Actualmente el Congreso está debatiendo un proyecto que reforma el sistema pensional y ese proyecto se debe aprobar antes del 20 de junio. De no ser así, tendría que empezar desde cero su trámite legislativo. Ya se lleva discutiendo más de año y medio y ese es uno de los proyectos bandera del presidente Petro. Y él ha dicho públicamente que el Congreso está estropeando su agenda, que no quiere apoyarlo en sus reformas y cada discurso que genera ruido en el ambiente político causa dificultad para que sus reformas tengan éxitos. Así que este mes va a ser muy, muy clave porque los tiempos que tiene la reforma pensional para aprobarse están muy al límite. Y para terminar, hablamos de cine, aunque no muy buenas noticias. La película Furiosa, A Mad Max Saga, recaudó solo 32 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos. Fue la menor recaudación por una película número uno, estrenada en el feriado de Memorial Day en varias décadas. Le siguió la película Garfield con 31 millones de dólares. Eso es todo por hoy. Para más Bloomberg News en español, ve al newsletter Cinco Cosas o nuestros canales en YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Esto es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.